Continuando con las acciones de mantenimiento, atención y mejoramiento de los mercados de la capital del estado, el ayuntamiento de Otompe Blanco a través de la coordinación de mercados instaló cuatro reflectores en la parte exterior del mercado Lázaro Cárdenas. La presidenta municipal, Jensuni Martínez Hernández, dijo que estos trabajos se hicieron por la seguridad y atendiendo el llamado de los locatarios, así como de todas las personas que asisten a este centro de abastos. Cabe mencionar que la semana pasada se cambiaron focos del interior y se limpiaron drenajes en este mercado. Para Notivision, Leonardo Hernández.